Va Escoco contra Agarre, lindo vuelo, va Nacho, Escoco, ¡Gol! ¡Gol! De River, de River, de River, Nacho Escoco, respetuosamente, no lo celebra señores, gol de Escoco, gol de River, River 4, nivel 1, le hizo Noche, Escoco de penal, que bien le rompió el arco, es 4-1. Excelente ejecución, con la frialdad de Nacho Escoco, una bomba arriba, toda una curiosidad. Los últimos tres partidos lo ganó Newell's, en dos de ellos Escoco convirtió para Newell's, entra con una camiseta parecida a la de Newell's, y convierte el gol en su regreso, y no lo grita, el aplauso, y el 4-1 para Reyes. ¡Gol! 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 ¡Gol!